Hoy nos vamos a sus payatas. ¿Te prendes? ¡Va a estar tremendo! Buenas. Concentrate, visualiza y presiona. A 8 kilómetros de Uspallata nos encontramos con el Cerro Siete Colores y ahora entiendo por qué es su nombre. Es tremendo cómo cambian las tonalidades según cómo le da la luz. Y es imposible no tentarte y sacar miles y miles de fotos. Y esto no es todo. Uspallata tiene más sorpresa. No dejes de visitarnos y hacer turismo aventura. ¡Gracias! 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 Fue una experiencia inolvidable y ahora estamos en este lugar increíble donde se filmó parte de la Vendimia de las Heras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!